Estábamos escuchando Coronamo Rimmings El tema que puso a Lito y a Anuel en el mapa El tema que empezó lo que es el movimiento duro de Anuel y de Lito ¿Quiénes le metieron mejor? ¿Quién tuvo flojito? ¿Quién no salió? Vamos a opinar Para mí, la primera crítica constructiva que puedo dar del tema El que mezcló la parte de Ñengo o el que estaba trabajando esas vocales de Ñengo Se escucha bien diferente a las partes de todo el mundo en la canción Pero eso es crítica constructiva a nivel de producción ¿Quiénes yo creo que fueron los que metieron? En mi opinión, de los mejores Tali Yomo Y Pucho que como dije aquí fuera de cámara Se está volviendo el nuevo Daddy Yankee en los temas Cuando digo eso es que se monta y ya mismo empiezan a cambiarle la pista y todo Cuando entra Pucho, tú sabes, flow Daddy Yankee Empiezan a caer los Lamborghini de los cielos Tú sabes, flow Daddy Yankee ¿Quiénes me lo dices en la parte tuya? Sí, tú sabes Ema, te vamos a traer a Dr. Dre que te venga a hacer los drones Para el canto tuyo nada más Así está pasando ya con Pucho Hemos visto un par de temas donde Pucho mete mano como es En tu opinión, ¿quiénes fueron de los que pudiste notar ahí? Crítica constructiva Vamos a empezar con la crítica constructiva Constructiva Messi Messia, Messia Le metió ahí flojito Yeah Me gustó la primera barra que le metió Pero que eso fue la vaina de la canción Tú estás diciendo cuando entró con el bridge Cuando entró con el flow ese Pero después cuando cayó él No No, no, no No en esa canción Ahí nadie estaba en esa cantadera Ahí todo el mundo está en tigeraje Y él está ahí No en esa canción Esa canción está demasiado calle No, pero yo Cuando entró No, espérate, déjame seguir Mike Towers Mike Towers Mike Towers, le metió duro Hey Mike Towers Que no se me olvide Hey, tengo la corona En la cabeza Del bicho Remember that That's what he said Hi Jomo, surprisingly Me gustó como le metió el flow de él Como se escucha a Manege en un trap Bien diferente y bien él No está di que Tratando de meter un flow al trap Él está siguiendo Él está creando su pattern No está siguiendo Él está metiendo Yo soy Jomo Y así que yo floté en esta pista Pucho Le metió cabrón Lito Quirino Should have had another verse Gracias por decir A Noel A Noel se lo permitimos Y no tanto, no tanto Un charado de la cárcel o algo Porque tú te reportaste en el choli de parruco Ese flow es demasiado fácil Para que el hombre de la prisión no llame Y si una pista te tira dos barras Tres, cuatro barras O por lo menos algo Algo Un charado en el principio Algo que te da que ver Como que yo, yo Estoy preso Pero Pero coronamos Pero coronamos aquí Estamos todavía coronando Aquí adentro Ajá Una vaina así Como que yo, yo, yo Estoy metido aquí Pero te mandaron eso Sí, sí papi Coronamos 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 Exacto Eso iba a decir yo Con lo de A la amenaza Eso fue ya Eso fue por chulería Entonces dejan a Capuchino afuera Y ponen a la amenaza Y ahí Le preguntamos a Capuchino Aquí si iba a salir Y dijo que no Que no lo habían invitado Entonces se invitó a todo el mundo Al rededor Parece que invitan a Daré Cuando estaba por la vuelta Por acá Dando la vuelta Parece que Capuchino Dando la verdadera vuelta Nunca estaba en los estudios Cuando hacían esa invitación Así Y nunca estaba ahí Pero el tema Overrock Creo que se tardaron un poco En soltarlo No va a tener quizá El propósito de un remix Casi siempre Jumpear el tema Y llevarlo a otro nivel Ese tema ha sumado un año Y creo que este Y creo que este tema No va a lograr eso A most of the times Is better Que el tema original Normalmente Los remixes Otro temita rapidito Han supuesto ser mejor Gracias 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 Gracias